¿Cómo es eso? ¿Dónde puedo ver eso? Si yo pongo eufemiano aquí... Eufemia... A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, Jordi Évole... A ver... El periódico El País publicó unas contabilidades en las que se ve una anotación que era suya y pone Cuentas Asti, que curiosamente coincide con el arranque del nombre del presidente de la Real Sociedad, Astia Zarán. ¿Lo reconoce este papel como suyo? La letra sí la reconozco como mía. Bien. En este papel usted anota 7 millones y pone aquí Medic, que pueden ser Medicinas, y lo traduce en euros, 42.070 euros. En una contabilidad en B de la Real Sociedad aparece una anotación en la que se puede leer Compra de Medicinas, 7 millones de pesetas, 42.070 euros. Exactamente la misma cifra, la misma cantidad que aparece en su nota. Yo de esto no tengo conocimiento, me lo estoy diciendo por primera vez, pero me vale. Pero... Bueno, es que en esta segunda anotación... No soy capaz de aclarar. Lo que usted coloca en su anotación, que son 12.765 euros, coincide con la suma de otras dos anotaciones en esta contabilidad B de la Real Sociedad, donde se lee que hay por un lado 12.020 euros y por otro lado 742, que sumados prácticamente da la misma cifra de 12.765 euros. Pues, ¿sabes qué te digo yo, Rey? Que blanco y en botella. ¿Fue usted médico o asesoró a los médicos de la Real Sociedad? Yo no fui médico de la Real Sociedad, pero veo esto y habría que pensar que asesoré de alguna forma, ¿no? ¿El buen resultado que consiguió la Real Sociedad esa temporada tuvo algo que ver con el granito de arena que usted puso? Dicho textualmente, ¿tuvo algo que ver? Es posible. ¡Hostia! ¡Acusando de dopaje, tú! ¡Acusando de dopaje! ¡Acusando de dopaje! ¡Acusando de dopaje a la Real Sociedad del subcampeonato de liga! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Hala! ¡No te creo! ¿Y esto? A ver. Eufemidiano Fuentes pone en duda a la Real de 2003 y al Madrid. El principal protagonista de la operación Puerto, la investigación por tu cocaje más importante de la historia de España deja caer que trabajó con la Real Sociedad en la temporada 2002-2003 cuando fue subcampeona de liga. Me gustaría pensar que he podido poner mi granito de arena en aquella temporada. Confesaba el médico ¡Hostia! La entrevista con Jordi Évole. Aquel equipo jugaban mitos como López Recarte, Carpi, Naramburu de Pedro Xavi Alonso ni Jato Kovácevic. Esto es lo que hemos visto ya, ¿no? El periódico El País publicó una... Sí, esto ya es lo que hemos visto. ¡Qué canteo, loco! ¡Qué canteo! Preguntado por la contabilidad B de la Real durante el mandato de José Luis Astiazarán coincidente con las cuentas del médico Fuentes deja caer que ingresó dinero por asesorar a los médicos del conjunto de San Sebastián. ¿Asesoró usted a los médicos del Valencia? ¡Hostia! ¡No! ¿Asesoró usted a los médicos del Real Madrid? ¡Uh! No te voy a contestar a esa pregunta. ¡Uh! ¿Con quién podríamos hablar del Real Madrid para saber si trabajo con ellos? ¿Tengo agua? Sí, allí. ¿Me permites? Porque mientras bebo pienso. ¡Uh! ¿Usted se ha referido al médico del Real Madrid como a Alfonsito? Claro, entonces, evidentemente, a un médico ofendido por haber sido vinculado conmigo, pues no le puedes preguntar, ¿verdad que no? ¿Quién más fue testigo de eso? Además. ¿De eso qué es eso? De eso que yo he dicho que no ocurrió. Vaya pirueta, ¿eh? Me has pillado. Me has pillado por de idiota. ¡Holo, chobol! Esto es un canteo, chicos. Esto es una puta locura. O sea, perdonadme que no os esté haciendo caso al chat, pero estoy flipando. Me lo voy a ver luego entero, ¿vale? Pero con estos extractos me deja flipando, ¿eh? De hecho, esto lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Este extracto. ¡Qué flipe! Ante las acusaciones... No, ante las cuestiones acerca de otros equipos Fuentes Deja Caer que también trabajó en el Real Madrid sin entrar en detalles acerca de su colaboración. 2006 detenido por dopar. La Operación Puerto lo juzgaron por un debito contra la salud pública porque el dopaje entonces no era delito. Condenado a un año de cárcel. 2016 absuelto. La ley no consideraba la sangre del dopaje sanguíneo como un medicamento. Hostia, loco. ¿Las autotransfusiones de sangre estaban prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje? Sí. ¿Y las hacía igualmente? Sí, con criterio médico y cuando yo creía que hacían falta. No indiscriminadamente y como dice una sentencia con la única finalidad de... Estaba dopando. Técnicamente no. Vamos a ver. Define dopaje. Defínemelo. Utilizar una sustancia que no está permitida. Claro. O una práctica que no está permitida. Eso es dopaje. Sí. Debería serlo. Lo es. En cualquier caso, usted estaba realizando una práctica prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Salvo por motivo terapéutico. Ya, pero... ¿Me está diciendo que usted solo hacía autotransfusiones con fines terapéuticos? Es de risa, hermano. Es de risa. ¿Quién cojones va a hacer una transfusión de sangre siendo deportista de élite por motivos terapéuticos? ¿No, coño? No tiene ningún sentido. La palabra terapéutica es muy amplia. Con fines profilácticos. Es la que usted ha utilizado y ha dicho que era la excepción para utilizar autotransfusiones. Con fines profilácticos. En la sentencia de la Operación Puerto que hemos leído anteriormente Que sinvergüenza, que cara dura tú. Ha quedado clarísimo que al menos en la sentencia como hecho probado se dice Que ponía sangre. Si quiero volvemos a leer. Practicaba transfusiones con la doble finalidad de mejorar el rendimiento y no ser detectado en los controles antidopaje sin que respondiera eso a una verdadera prescripción médica. ¿Usted se estaba saltando las normas de la Agencia Mundial Antidopaje? Eh... Joder. Parcialmente. Nada, coño. ¿Hacía transfusiones solo en España o también iba a otros países? No, no, en España. En otros países como Francia e Italia habían leyes que consideraban delito transfundir sangre. Preguntado sobre sus métodos a lo largo de su carrera Fuentes afirma que lo que él hacía era aplicar sustancias dopantes antes de que la ley del deporte considerada era ilegales. ¡Hostia, tío! Esto es un canteo, eh. Fuentes afirma que lo que él hacía era aplicar sustancias antes de que la ley lo considerara ilegales, tío. El doctor, eso sí, deja sin despegar alguna zona gris acerca de sus métodos en momentos en los que pudieron ser ilegales. Tío, qué canteo, loco. Qué canteo, chaval. Qué canteo, tú. Es que no no puedo o sea se me acaban los calificativos para este sinvergüenza, eh. O sea, de verdad o sea poneros a pensar que que está poniendo en duda al Madrid de los galácticos, tío. Y a la Real Sociedad que consigue el subcampeonato. Ya habéis visto ahí los nombres. O sea, para los que seáis un poquito más mayores yo me acuerdo de todos estos. De López Recarte Carpin Aramburu de Pedro Xavi Alonso lo conocemos todos Nihat y Kovácevic. O sea, de esa Real Sociedad es que es una brutalidad, tío. Es que estoy en shock. Esto me ha dejado más en shock que descubrir que Matallana se escribió una mentira sobre Marcos Llorente. Te lo juro me ha dejado en shock, eh. Flipas. Vaya, 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 vaya. Pues me lo voy a ver después, eh. Me lo voy a ver. No, lo que no se sabe, no. Lo que no quiere decir. O sea, lo que no quiere decir. No es que no se sepa, es que no quiere decirlo. Porque este hombre es un sinvergüenza, hermano. Epa, es que no quiere. Este hombre es un sinvergüenza. Pero tela. O sea, que... Es una pasada pero lo van a hacer cero caso. Tú tranquilo, que yo mi granito de arena lo pongo ahí. Yo lo voy a poner porque lo voy a subir. Qué pena que no me haya dado por grabar, ¿sabes? Porque me estoy acostumbrando a coger luego el directo y editarlo. Pero esta noche, sea la hora que sea que acabemos este directo, voy a subir ese extracto. Y mañana el que grabemos luego de Carrasco. Pero cuidado, eh. Cuidado. De hecho, me voy a poner a buscar ya a buscarlo solo, ¿vale? Lo de Carrasco. Perdón. Joder, ¿cómo pongo, tío? Es que ahora está con lo del arrocidito, tío. Cada vez que pones Carrasco te sale la mujer esa, tío. La rocío... No sé cómo se llama, tío. Janik Carrasco. Tú. Janik Carrasco. Vale. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo y ahora investigamos un poquito. Mientras tanto, seguimos comentando esto, tío. Esta gente te da vueltas sobre el mismo tema todo el rato, pero vamos, que se topaba. Ya está, está claro, está claro. Está claro. Seguro que es amigo de Edwin Congo. Qué cabrones, qué cabrones. No, pero me ha dejado... Me ha dejado tocado, eh. Tocado en el sentido de que no me esperaba estas declaraciones, tío. O sea, el Ébola es un máquina, ¿vale? A mí me encantan las entrevistas de Ébola. Te puede caer mejor, te puede caer peor, pero las entrevistas de Ébola son claves. De todas formas, os digo una cosa, si tú aceptas tener estas, este tipo de entrevistas y luego eh... vas a contar la mitad o no vas a decir directamente no te respondo o bebo agua mientras bebo, pienso. No sirve para nada aceptar estas entrevistas. Para eso no lo aceptes. ¿Sabes lo que te quiero decir? No tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún sentido que aceptes esas entrevistas para nada. Porque es para absolutamente nada. Chico, gracias por mandármelo, eh, de verdad. Estaba... Había leído algo, sí que había leído algo de gente quejándose de eufemiano, ya está desvirtuando a la Real Sociedad, no sé qué, pero no me esperaba algo como esto, eh. No me esperaba algo como esto. Qué canteo. Qué canteo, tío. Estoy... Estoy... Os lo prometo, soy muy cansino para esto, pero estoy en shock.